Hace más de cuatro décadas, Ñaulalia y Don Ramón se dieron el sí para siempre. Desde hace 25 años, se dedican a la venta de remedios yuyos y hortalizas en el barrio Sajonia, trabajo mediante el cual criaron y educaron a sus seis hijos. Sin importar el frío, los días calurosos, incluso la lluvia, cada madrugada este matrimonio sale de su vivienda ubicada en la ciudad de J. Augusto Saldívar, con destino a Asunción. La crisis económica que atraviesa el país también afecta a esta pareja, que a pesar de tener clientes seguros y recorrer muchos kilómetros a pie para vender sus productos, a veces apenas juntan 100.000 guaraníes para llevar el pan a la casa. A veces que me hablan en el miraco, a veces into de las zumbas, esa petea toda, esa petea, 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 petea. Hace problemas, los niños, uno de los dos, ellos no era así. Si, los niños, pues... Petean los niños, pues... Kau 문제áros, ojalá, ojalá, ojalá. Dómame, después de ver los niños, mi centro de salud, después de bringen los niños y وتť. Sin contar con ningún tipo de seguro social, Ña Eulalia y don Ramón cuentan orgullosos que todos estos años supieron sortear cualquier tipo de obstáculos que se les presentó. Incluso pudieron construir una casa y confían en que la situación pronto mejorará. Por último, don Ramón nos comenta quién administra el dinero que ganan en la calle y que hace tiempo dejó de lado la bebida por el trabajo que realizan. Este matrimonio es la muestra fiel que no existen barreras. Cuando en un matrimonio hay amor y ambos están decididos a luchar juntos para seguir adelante.